Y ahora vamos a plantear que se acelere lo más posible y que se consigan todos los permisos posibles para empezar la vacunación. Nosotros ya estamos preparados de los niños 6-12 años. Empieza a haber ya mucha claridad científica, empieza a haber ya mucha certificación científica y lo que hay que hacer es insistir en la tercera dosis en los colectivos vulnerables según vayan marcando los técnicos. No descarto que con el tiempo le toque a todo el mundo, pero la realidad es que hay que ir siguiendo la pauta. El proceso de vacunación ayuda a que si te contagias en un 98% salves la vida y ayuda también a diluir la capacidad de contagio.